La elección federal de 2012 fue más sucia que la de 2006, afirma John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En entrevista para Terra, el colaborador de medios como Proceso y La Jornada habla del papel de las encuestas, la actitud de la clase política ante los primeros resultados electorales y de las prácticas antidemocráticas como la compra y coacción de votos. Este proceso electoral ha sido muy problemático, yo diría incluso más sucio que hace seis años, en 2006. Hubo una campaña mediática calumniosa y ilegal por el financiamiento que existía al respecto. Y por otro lado, había una intervención descarada del Ejecutivo, del Presidente de la República, los dos para frenarle el paso a López Obrador. Esta vez, en 2012, han sido diferentes las irregularidades, pero incluso más preocupantes. La muy probable manipulación de las encuestas para favorecer un candidato es un escándalo mayúsculo. Realmente, la idea que nos venían construyendo todos los días algunas encuestas y todas las semanas o meses o otras encuestas de que Enrique Peña Nieto iba 15, 20% arriba en la preferencia, tenía la evidente intención de generar una sensación de desánimo entre los seguidores del observador y desalentar la votación y la participación ciudadana. Esto es una especie de fraude, la verdad. Es un fraude, es un engaño a la opinión pública y estas casas encuestadoras tendrán que rendir cuentas. El Instituto Federal Electoral tendrá que hacer un análisis muy cercano de este tema y contabilizar como gastos de campaña, como propaganda política, estas encuestas, si es que se puede demostrar que su propósito central no era un ejercicio demoscópico científico, sino apuntalar una campaña. En su momento, también igual el IFE podría sancionar a estos encuestadores. Yo no lo descartaría en absoluto. El rebase de topes de gastos de campaña ha sido un asunto muy grosero. Desde las primeras semanas de la campaña electoral, se le denunció a Peña Nieto por la cantidad solamente de espectaculares y despliegue de regalos, hasta litros de gasolina en Semana Santa. La idea que Enrique Peña Nieto se limitó a los 336 millones de pesos de tope de gastos de campaña es francamente irrisible. Más allá del tema de la compra del voto, las meras tarjetas de Soriana o las tarjetas de Monex implican muy probablemente un rebase enorme a los gastos de campaña. Está acreditado, por ejemplo, por Alianza Cívica, un organismo independiente, la sociedad civil, que más del 25% de la población tuvo alguna violación a su secrecía del voto, incluso con la utilización de niños halcones que vigilaban el voto, las fotografías de celular y directamente la compra de coacción del voto que vimos con estos alborotos en las tiendas Soriana. Entonces, esto es una gravedad muy fuerte. Se dice que podría haber sido el operativo de compra de coacción del voto más grande de toda la historia de México. Y si las instituciones electorales dejan esto pasar, sin más, si la FEPADE no sanciona, si el Tribunal Electoral no considera por lo menos la posibilidad de anular la elección por estas violaciones graves, pues se deja un legado de total impunidad para el futuro y esto es muy malo para la salud democrática de México. Si hoy queremos que el IFE llegue realmente al fondo de los temas de Monex, de Soriana, la compra del voto y el rebase de topes de campaña, yo temo que solamente con la ciudadanía presionando, exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo, es que lo van a hacer. De otra forma, pues van a buscar cualquier recoveco jurídico, burocrático para darle carpetazo a este asunto, como es nuestra costumbre en materia de derecho en México, y que es muy lamentable. Esta aceptación, autorreconocimiento como presidente de la República, que ha estado haciendo Peña Nieto, por lo menos en dos casos claves, firmando un artículo del New York Times como presidente electo de la República y aceptando directamente entrevista con la BBC, que él es ya presidente elegido por los mexicanos. Esto sí es una violación a la institucionalidad del país. Eso sí es hasta mandar al diablo al Tribunal Electoral casi, casi, porque el Tribunal Electoral es la única institución facultada para nombrar presidente electo de este país. La noche de elección, el domingo, el que parecía más feliz, más rebosante, más contento, era precisamente Felipe Calderón, hasta más que Peña Nieto, desde luego más que Vázquez Mota, el observador Ocuadri. Pareciera que el que hubiera ganado esta elección no era Peña Nieto, sino Felipe Calderón. Esto da mucho lugar a la especulación. Desde hace meses se ha dicho que el candidato verdadero de Calderón podría haber sido Peña Nieto y no Vázquez Mota. Esto no sería extraño, porque así como en 2006 quedó claro que el PRI fue en alianza de facto con Calderón, estados como Coahuila y otros muy pristes votaron para Calderón 2006. Fue un apoyo claro con tal de cerrarle el paso a López Obrador. No sorprendería que hubiera un pacto similar ahora en que sectores importantes del PAN, en particular del presidente de la República, otra vez con tal de que la izquierda no ganara, hicieron un pacto político para apoyar a Peña Nieto. Cualquier recurso jurídico tiene que ser tomado en serio por las instancias correspondientes. A mí me parece una grave irresponsabilidad de parte del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Lula Ramos, que ya en declaraciones públicas insinúa que sería imposible anular esta elección. Esto es falso. Toda elección es anulable. No existe un criterio específico con respecto al margen entre el primero y segundo como requisito para la nulidad. Si hay violaciones graves a los principios constitucionales, de acuerdo con las mismas jurisprudencias del Tribunal Electoral, se tendría que anular esta elección. Todo va a depender de la fortaleza de las pruebas que presente en su momento el observador y también dependerá del espíritu democrático y la voluntad de ejercer todas sus facultades de parte de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si las pruebas son contundentes y los magistrados se abren poco a la mente para considerar los principios constitucionales, desde luego sería posible la nulidad de esta elección. La elección es anulable y esta como una elección sumamente turbia, por mucho que la ventaja sea de 6 o 7%, por supuesto que existe la posibilidad de anular esta elección.